Bueno, muchas gracias. Oye, a partir de la próxima semana empiezan los exámenes de selectividad. Lo sabemos, ¿eh? Correcto. ¿Hay alguien que estudie aquí? No, que van a estudiar. Las calles se han quedado sin jóvenes. Está así el país, parece el plató de saber vivir. No hay jóvenes. ¿Dónde están? Están todos encerrados intentando hacer un zapatero. ¿Qué es un zapatero? Arreglar en una semana lo que no has hecho en cuatro años. Eso es. Bueno, este año la Generalitat Valenciana, junto con las universidades públicas, han querido ayudar a todo esto, ¿no? Y han editado un tríptico sobre la selectividad. Vamos a verlo. Mira, es un documento que informa a los estudiantes sobre cómo presentarse a los exámenes. Fíjense cómo han escrito, no hemos alterado nada, prueba. 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 Vale, prueba con V. Es la letra más polémica en Valencia desde la letra de éxta sí, éxta no. Ésta me la como que me la como yo. Creo que era... No me acuerdo muy bien. Bueno, oye, prueba con V que también tela, ¿eh? Bien, estos días las bibliotecas, esos templos del saber, se llenan de tíos jóvenes que llevan noche sin dormir, cara desencajada, ojos rojos, nervios a flor de piel, que ha habido incluso futbolistas que se han metido pensando que era un after, ¿sabes? Y entonces, no, 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 pero luego el futbolista, al ver los libros, ¡ah, hinchas! Se han asustado, ¡no, no me comas, no me comas! Y se han ido asustadísimo. Y es normal que los estudiantes estén nerviosos, porque son como los chinos en un casino. Se lo juegan todo. La semana previa a la selectividad se encierran en su habitación y su dieta se compone de café y pizza congelada. Es así, ¿eh? De ahí la frase, te vas a cagar con la selectividad. No, no, es que es literal, es que es literal, ¿eh? Tú pruébalo, ya verás. Y bueno, y aprovechan todas las horas del día para estudiar. Hasta en los botellones se han visto estudiantes repasando estadística. Estadística. Dicen, si me bebo dos terceras partes de un cobalitro, a ver, ¿qué posibilidad tengo de liarme con la Jenny? ¿Eh? Y no, y el otro... Y dice... Dice, pues, pues muy pocas, porque acabo de ver a la Jenny despejándole la X al Richie, ¿saben? Y tal, bueno, están ahí. Luego llega el día y estás muy nervioso. Yo me acuerdo cuando estudiaba. Bueno, yo no, porque como no había estudiado, pues ya no estaba nervioso. No es recomendable, pero bueno, es así. Todo el mundo, oí, ¿te sabes? Yo decía, yo no me sé nada, entonces que me pregunten lo que quieran. Y me dice cómico. Y entonces, bueno, pero ahora es verdad, estás muy nervioso en un examen, me han dicho. Temes sacar menos puntos que España en Eurovisión. Estás ahí, ¿no? Y entonces hay carreras que requieren una nota muy alta. La más alta, por ejemplo, en medicina. No todo el mundo puede acceder. Les pasa como a Enrique Iglesias. No llegas a la nota, ¿vale? Entonces, bueno, y luego... Se ve que tenía el calzoncillo apretado ahí, ¿sabes? Le dio tres vueltas más. ¡Hueva! Y el padre, ¡hueva! Bueno, en fin. Los iglesias. Los iglesias. Luego, no. Lo de las notas, eso, eso, eso. Luego hay carreras menos solicitadas. A mí me apasiona que haya gente que quiera estudiar, por ejemplo, lenguas muertas. Que digo, hostia, ¿para qué quieres esto? Esto no lo estudia nadie. Una lengua muerta que ya el concepto no mola, ¿no? Te imaginas una lengua en el suelo muerta ahí, ¿no? Quita ahí la muerta. La lengua. ¿Para qué quieres una lengua muerta? A no ser que seas el novio de la duquesa de Alba, ¿no? O sea, ¿para qué? ¡Oh! Bueno, y si no... Y si no te llega la nota, siempre puedes ir a reclamar. Pero no sirve de mucho, porque el profesor te dice, Mira, Ismael, por ejemplo, no te puedo aprobar porque yo preguntaba ¿Qué es lo que falta en este cuadro? Te he puesto esta imagen y tú me has contestado el sueño de Morfeo, ¿eh? Y la respuesta es la oreja de Van Gogh. Y el alumno dice, pero si son lo mismo, no son lo mismo. Bueno, y cuando te ponen un examen delante, tú ya sabes si estás preparado o no. Entonces empiezas a bajar tus expectativas y te haces tus cábalas. Y dices, bueno, si no me llega para pediatría, igual para enfermería sí. Y vas bajando. Y la siguiente pregunta dices, bueno, aunque farmacia siempre me ha gustado, ¿no? Y vas bajando, vas bajando, hasta que al final decides meterte a monje. ¿Qué es lo más parecido a pediatría? Y... Te ha pasado fregando el larguero, ¿eh? Y hay gente, hay gente que en lugar de estudiar, pues decidirá llevar chuletas. Eso también es algo muy español. Un consejo, un consejito, guardarlas en un sitio donde nadie vaya a mirar. Si eres una chica, no te la escondas en el dobladillo, dobladillo, de la minifalda, porque ahí va a mirar mucha gente. Salvo que seas Carmen de Mairena, ¿sabes? No, ¿qué dice? Esto es una chuleta. No, esto es un entrecocha. Bueno, ahí, ahí. Pero oye, mira, buena suerte a todos los estudiantes, aunque tampoco os obsesionéis. Pensad que hay mucha gente que ha terminado una carrera y acaba hurgando a la basura. Eso lo llaman periodismo del corazón. Siempre os quedará eso. Bienvenidos al programa. ¡Gracias!